Los animalitos, tan parte de nuestras vidas, tan integrantes de nuestra familia, cuando los queremos, los criamos, se convierten en una mascota y en alguien que nos llena de amor, llena de cariño, cosas que en el último tiempo cada vez se le ponen un poco más de atención, me parece a mí, y que han ido también transformando de alguna forma el negocio de lo que es cuidar a una mascota. Para conversar de este tema, de una pyme, de una innovación que hay en nuestra ciudad, estamos con don Juan Luis González, quien es veterinario y parte de lo que es Pet Wash. Él nos va a contar de qué se trata, cómo estás Juan Luis González. Hola, encantado Karim, muy bien, ¿y tú? Bien también. Fantástico. Cuéntame un poquito qué es. Bueno, Pet Wash es una empresa que lleva un año ya en Iquique, empezamos como una marca que básicamente le va a perrito, esto lo fuimos asociando a una clínica veterinaria, y en este año ya de trabajo y de estar aquí presente en la región, ya tenemos más de 2.000 clientes, y hoy en día, ¿por qué estoy acá? Porque básicamente estamos abriendo una nueva sucursal en la península, donde tú puedes dejar a tu animalito, a tu mascota, digamos. Como un hotel. Como un hotel, una guardería en realidad, que todos vamos a poder contar con ella el tiempo necesario, digamos, y todo. La gracia está que el perrito no va a estar en una jaula como pasa habitualmente en otros lados, porque el perrito está en un espacio abierto, donde está con otros perritos más, se va a pasear a los perros dos veces al día, digamos, y todos tienen actividades, ¿cachai? Comida especializada, digamos, y todo. Entonces, es como una especie de spa. Una especie de spa. Hay gente que te lo lleva, por ejemplo, ni siquiera porque salga de viaje, sino que porque el fin de semana quiere que el perro tenga otro tipo de actividades. Otro tipo de actividades, y sobre todo mucho la persona que trabaja mucho, digamos, que se da mucho en este tiempo, que, ¿cómo se llama? Son personas que solamente trabajan el mayor tiempo. Solamente trabajan el mayor tiempo, y en algún momento del día dicen, voy a llevar a Firulais, por decir algo, al Centro de Entretenimiento Pet Watch, ¿ya? Esto está ubicado en la península, y es algo absolutamente nuevo. Oye, cuéntame una cosa, no sé, está bien hecha la pregunta incluso, pero ¿un perro se puede tinturar? Sí, no. Sí, por ejemplo, si yo tengo una perra que es bonita, que es enlace, le puedo poner un mechón rojo. Mira, se está haciendo, de hecho, acá en Iquique hay un par de peluquerías que están haciendo ese contexto. Si se ocupan las tinturas adecuadas para el tema animal, no es problema, obviamente. Es el resguardo que hay que tener. Ok. Oye, cuéntame una cosa, ¿cuidados para los perritos o los gatitos en verano? Mira, principalmente, una de las cosas importantes de hablar sobre todo acá en Iquique, de una de las patologías que tienen ellos, que se llama el liquiosis, que es una enfermedad que existe en esta parte del norte, ¿ya? Y muy poquitos casos se están dando en Santiago, que es una enfermedad transmitida por las garrapatas, que por lo menos explota en el tema del verano. Entonces, hay que tener mucho ojo con eso. Las garrapatas y pulgas en este momento transmiten enfermedades que pueden matar a nuestras mascotas, digamos. ¿Se transmiten entre ellas o también entre humanos? No, no, no. Entre humanos, o sea, sí han habido casos en Estados Unidos, digamos, y todo. Pero en este momento, hablando de la región, solamente afecta a perros y gatos. Perros y gatos. Exactamente. Oye, ¿cómo las evitas? Principalmente manteniendo un control de estos bichitos, de las garrapatas ya. Hoy día, contamos los veterinarios, contamos con productos especializados, que tú, por ejemplo, los administras una vez, un comprimido que se llama Bravecto particularmente, otro que se llama Nexacar, tú los administras una vez y esto te da una protección de tres meses. Entonces, los bichitos no se pueden subir al perrito y así evitas el contagio. Esta es una enfermedad muy complicada acá. Estamos hablando que al mes hay una mortalidad de 300 casos solamente en mi clínica. Hay un montón de más en todos lados. ¿Puedo tener la enfermedad? Sí, sí, sí. La mitad de esos pacientes fallece. Oye, ¿y en verano? En verano es mucho peor. ¿Por qué? Porque nosotros contamos con un aumento de la humedad y como tenemos mucha arena, eso resulta que los bichitos estos se esconden en todos lados. Entonces aparece un perrito de la calle y se suben. Oye, ¿pero cómo lo evitamos? Principalmente manteniendo un control del animal en el tema de las garrapatas y pulgas con algunos de estos productos especializados o pipetas o baños. Ahora, dentro de lo mejor, el tema de los comprimidos, las pastillas, lejos, lo mejor. Dura más tiempo y es mucho más efectivo. ¿Tomar? Claro, se les da a tomar una pastilla al perrito que dura tres meses. Y eso evita que se suban los bichitos. Es algo muy revolucionario que salió este año, es nuevo. Bien, ¿no? Sí. Bien. Oye, cuéntame una cosa. ¿Qué más tenemos acá? ¿Aquí? O sea, es que lo que pasa es que acá detrás del mesón está Flaca. La Flaca, sí. La Flaca, que es una perrita que trajo él. Claro, sí. La Flaca es como el... Oye, la Flaca está hermosa. No sé cómo podemos verla. ¿Se mueve la Flaca? Me paro. Ahí está. Mira, qué artista se ve ahí, qué bonita. Está linda la Flaca. La Flaca es una perrita que nosotros rescatamos de Huayquique el año 2015. Se llama Flaca porque pesaba 11 kilos. Ahora es casi la mitad del peso de hoy en día. Está muy desnutrida y todo. Y básicamente yo la rescaté como veterinario y nos hicimos amigos y ella me acompaña para todos lados, en todo momento. ¿Y tú tenías animales? No, no tenía animales antes. No, no. Oye, cuando tú me dices pesaba 11 kilos, ¿cuánto es lo normal que debiera pasar? 25, 26, lo que pesa ahora. O sea, la mitad es súper súper... Pero es súper amable la Flaca, me parece súper amable que está Flaca. Ella es la imagen corporativa de nuestra empresa. De hecho, están todos los logos, todos. Muy, muy simpáticas. Bien. Oye, ¿dónde se encuentran ustedes? Nosotros no... Es que da un segundo. Daniel, ayer también me decía que tenías un lavado express. Claro, nosotros trajimos una máquina holanda el año pasado, que fue la primera innovación dentro de la región, que básicamente tú llevas a tu perrito y la máquina lo lava. En realidad lo hace el dueño. En realidad es como una especie de car watch, ¿ya? Pero hoy en día se hace para los perritos. Tú pones una fichita y se le aplica champú, bálsamo, etcétera, etcétera, etcétera. Oye, ¿qué tan cierto es eso que los gatos, por ejemplo, no se deben bañar? No, no es tan cierto. Lo que pasa es que es difícil bañar a un gato. Ya, hay que tener una cierta paciencia. El gato también responde de otra forma, digamos, y todo, pero sí se hace habitualmente. De hecho, cuando hacemos tratamiento lo hacemos con baño en algunas veces, con los gatos. ¿Qué es el gato? Sí, por supuesto. Oye, pero espérate, ¿un gato por qué tú decís más? Claro, el gato con el agua. Y no es con el agua, sino que básicamente como uno se comporta con él, él tiene una actitud diferente. Entonces hay que ser un poco más somero con el tema del baño, digamos. O sea, siempre lo tiene que hacer el dueño, eso sí. Oye, ¿y el gato, cada cuánto se baña? ¿Y el perro? Habitualmente, voy a hablar del perro primero, la idea es que uno le dé una peridosida. Por ejemplo, la flaca que nosotros tenemos, ella es la imagen corporativa de Petbochito, se baña todos los viernes. ¿Eso es harto? Sí, sí, harto, pero el perrito uno le da la peridosida. En el gatito, lo más recomendable es que sea un gato de pelo largo, digamos, y todo, se haga cada tres meses, poquito, ya. El gato se lava y se hace a todos los días, bastante limpio, versus el perrito que se ensucia más. Bien, ¿y dónde están ubicados? ¿Cómo te ubican? Bueno, nosotros tenemos dos sucursales en este momento, estamos abriendo la segunda que está en la península, pero por el momento estamos ubicados en Playa Brava, frente al ex parque de las banderas. Ahí pueden ir a encontrarnos con la flaca y ya el próximo lunes ya va a estar abierta el hotel y el de la península, lo que te contaba al principio. Precios, aprobados. Mira, aproximadamente, porque son muchas diferentes entre el servicio que contrate alguien, porque por ejemplo, si yo llevo mi perrito, puedo asociarle mayor cantidad de paseos, etc. Hay varias actividades que se tiene por día, ya, pero en un promedio se va a costar entre 12 y un perrito chico y puede ser hasta 22, 23 más. Y eso es por día y también puede ser por guardería, o sea, tú lo puedes llevar un momento. No, pero ¿cuánto vale una consulta? Ah, la consulta general de nosotros en la parte de la veterinaria cuesta 10 mil pesos y somos una clínica que cuenta con dos o tres especialistas en la región, una parte en nutrición, uno en neurólogo y otro que es traumatólogo. Entonces, esa consulta es un poco más elevada, que sale a 20 mil pesos, pero eso en lo general. Ya, perfecto. Gracias por haber venido, Juan Luis. Encantado, pues, Karim. Nosotros nos vamos a una pausa con gente de PetWash. Vamos y volvemos al tío.